hola amigos de youtube cómo están bueno el día de hoy vamos a hacer la prueba para utilizar estos dos hilos elásticos hilo elástico color blanco hilo elástico color negro y vamos a hacer dos vestidos muy bonitos en tela chifón 50 50 ya saben 50 por ciento poliéster 50 por ciento algodón y los vamos a adornar con estas figuritas en vinil textil van a quedar muy padres acompáñenme a ver el vídeo del día de hoy bueno en la parte de arriba vamos a coser con el hilo normal poliéster duranón calibre 42 en la aguja y en la parte de abajo de la bobina pondremos lo que es nuestro hilo elástico antes de coser tu prenda haz una prueba en un pedazo de tela para asegurarte que va a quedarte muy muy bien recuerda que una de las cosas que deben de hacer siempre es sacar el hilo de manera manual al iniciar la costura tomas el pedazo de tela que vas a coser y pruebas poniendo el hilo elástico por la parte del revés vamos a prender la máquina y vamos a hacer la primera prueba de costura si sientes que necesita más tensión que estiré mucho más entonces lo que tienes que hacer es apretar un poco más la bobina para hacer que el hilo se estire todavía más al momento de entrar hacia arriba apriétalo ahí está hagamos otra prueba más hasta que estésemos seguros empezaremos a coser la prenda buena vamos a coser al ancho del pie alineándonos con la costura que ya tenemos ahí tenemos no se revienta y se ve muy bien ahora sí hagamos la prenda para el vestido que yo voy a hacer voy a dejar una separación del gas de la parte de arriba hacia abajo más o menos de unos cuatro centímetros ya que aquí le voy a poner un tipo festón con la over de cuatro hilos y de aquí hacia abajo empezaré a hacer el fruncido de la tela bueno hemos completado lo que son 12 líneas de costura ya fruncida la tela se ve muy bonita por este lado está el hilo elástico y por este lado queda un acabado muy muy bonito lo único que queda ahora ya es unirlo de los costados dejamos mucho más amplio en la parte de abajo porque va a tener un poquito de vuelo no sé si vaya a quedar al tamaño de mi hija porque ahorita no está pero esta es la idea principal entonces vamos a unir y ya nada más quedaría echarle un pequeño festón aquí que esto igual y lo podemos dejar más cortito al momento de hacer la el corte de la tela podríamos dejarlo más cerrado de arriba para que esto no cierre se vea un poquito más limpio entonces a consideración esta es la primera prueba vamos a utilizar ahora nuestra over de cuatro hilos para cerrar los costados es muy importante que prueben su máquina siempre para saber que las máquinas les va a coser muy bien ahora sí vamos a cerrar los costados claro que no vamos a hacer ahora lo que es el dobladillo vamos a preparar nuestra máquina ya se lo provee a mi hija no te queda mal pero bueno es obviamente que por por la poca elasticidad de la tela y del hilo tal vez siente que se le puede caer entonces a las modificaciones que le vamos a hacer a los siguientes vestidos a los negros que voy a hacer ahorita van a ser con unas tiritas en la parte de arriba para que se pueda sostener las costuras que dejamos al un inicio lo vamos a hacer mucho más pegado arriba y un poquito más cerrado y vamos a dejar el vestido también un poquito más largo más amplio con un poquito más de vuelo pero eso ahorita lo vamos a hacer primero hay que terminar este y entonces ya terminaremos el vídeo del día de hoy y les estaré mostrando los otros vídeos ya terminados también adornados también con las formas de vinil que cortamos en un inicio de calabacita y de brujita y es lo que les voy a poner a mis hijas al final del vídeo y quiero verlo hermosas te gustó tu vestido un super like te vas a caer me hablo meli meli oye no 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 todo